Con un beso tuyo Yo me quedo en silencio Como me preguntas si quiero besar Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Que siempre fue del alma Contigo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Por un beso tuyo Me quedo en silencio Cuando es un remedio Te sentí besar Por un beso tuyo El amor aduelo Perdiendo el miedo Se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca Me quiso engañar Por un beso tuyo Ya no tengo dueño Acércate un poco Vuelveme a besar Por un beso tuyo Contigo me voy Contigo me voy Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Me voy Conmigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Yo me voy Contigo, contigo 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 Contigo, contigo